Hola, en este nuevo vídeo para el taller de bisutería con alambre del Ayuntamiento de Oviedo vamos a seguir entorchando. La verdad que es una técnica que me encanta porque da mucho juego, tanto por sí misma como complementándola con otras técnicas. Esto es el comienzo de lo que pretendo que se convierta en una diadema. O el accesorio, la decoración de una diadema o de un turbante. He utilizado un alambre muy fino, es un cable, o sea, un filamento de un cable. ¿Por qué? Porque tiene muchísima maleabilidad. Y así al usarlo como diadema para que tome bien la forma, o si incluso lo quiero utilizar directamente como tiara, enganchándolo a mi cabello con unas horquillas, cogería la forma perfectamente. Lo he hecho con un calibre 34, si no recuerdo mal. He cogido mi destornillador, le he dado 12 vueltas. Lo veis aquí, para calcularlo. He medido la distancia que me ocupaba juntando muy bien los filamentos. Son dos milímetros, perdón. Y he hecho una regla de tres básica. Con lo que me da que, pues eso, el diámetro de mi alambre son 0,16 milímetros. Ese es un calibre muy, muy finito, pero bueno, al estar entorchándolo se convierte en el doble. Estamos hablando prácticamente de un calibre, o aproximadamente de un calibre 28. Que he utilizado para realizar esta tiara, vamos a llamarla así. Mi alambre. Y esmalte de uñas. Ahora os diré cómo. Bueno, aquí tengo mi alambre. Y vamos a comenzar, en este caso, la casa por el tejado. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo hacemos esto? Cojo mi alambre. Y bien con la mano. Sobre todo al principio, no hace falta utilizar las herramientas. Y le doy unas vueltecitas. Lo entorcho. Que me quede bien sujetito. Ya veis que tengo aquí la primera hoja o ramificación. Ahora cojo mi cable, resto la longitud que quiera, más o menos. Y lo mismo. Le voy a dar unas vueltecitas. Entonces, a partir de la segunda, sí que es verdad, que para que esto no se me cierre, es mejor ayudarme de las herramientas. Sin que sea que me caiga, por favor. Bien. ¿Veis que? No lo he llevado al total de la longitud. ¿Por qué? Porque de esta hoja, o de esta rama, voy a sacar otra. No la quiero demasiado larga. Cierro un poquito. Y seguimos entorchando. Hasta que quiera. Me ha quedado demasiado larga. Voy a volver a darle una. Enrosco. Y aquí vuelvo a entorchar en la unión. Volvemos. Aquí tenemos otra unión, así que voy a la esquinita. Y entorcho hasta que me llegue al centro. A la bifurcación de mi árbol. O de mis ramas. Ya están juntas. Sigo entorchando. Tenéis que ir fijándoos un poquito en cómo van los cables. Para intentar que no se quede uno muy cortito y el otro muy largo. O sea, ir variando. Qué cable usar. Qué parte de la doblez usar. Para no quedaros sin material. Y aquí vuelvo. Aquí hago otro trocito. O sea, los uno. Si no os queda demasiado pegado no os preocupéis porque luego podemos seguir enroscando, seguir entorchando para que sea un poquito más cerrado nuestro hilo. Aquí lo mismo, vamos a crear una hoja más en este punto. Lo mismo, vamos a crear una hoja más en este punto. Y la cierro. Y la cierro. Entorcho. Junto estos dos. Y entorcho. Veis que es muy finito, que se moldea muy bien. Vuelvo a entorchar los cables principales. No quiero que me vaya más lejos de aquí. Utilizo mi dedo como tope. Y me voy otra vez hacia este otro lado. Y así a poquitos voy configurando mi tiara. Lo voy a dejar aquí. Para que no se alargue demasiado el vídeo y no resulte demasiado pesado. Así que voy a hacer la unión. Un poquito más. Y ya con mis tenazas voy a proceder a cortarlo. Lo voy a hacer este cable es tan finito que lo podría cortar con cualquier tipo de tijera. Bien. ¿Qué es lo que he hecho ahora? Con mucho cariño, mucho cuidado, que van por el ruido del pasillo. Voy a coger, en este caso voy a usar mi esmalte rojo. Me lo bato bien. Como si me fuese a pintar las uñas. Y no descargo demasiado. Lo suyo es rellenarlo. A veces no me sale bien a la primera, pero bueno, no pasa nada. ¿Y veis? Como si estuviese pintando las uñas, sin arrastrar demasiado, porque es cuando se va a cargar un poco más. Si la bajo un poco, va a volver a su sitio donde tiene que ir. Ahí. Tengo que volver a cargarla, me parece. A veces le cuesta mucho trabajo. No os preocupéis, es normal. También depende mucho de la calidad del esmalte, de que no estoy en la posición más cómoda. Vamos a dejar que baje. Bueno, ya veis que lo voy a sujetar con mi pinza, porque si no hay puntos a los que no voy a tener acceso. Estoy en una posición muy incómoda para hacer esto, ¿vale, chicas? Estoy muy lejos, porque si no me quiere coger bien el esmalte. El único problema, o el mayor problema de utilizar un alambre tan fino, es donde colocarlo para secar. Buscad hacer una superficie que se pueda anclar bastante bien y que quede vertical, va a ser posible. O por lo menos buscar la manera de que el esmalte no esté apoyado sobre ninguna superficie para que no se estropee hasta que seque bien. Y ahora, simplemente es eso, dejarlo secar. Bueno, soy fumadora, he aprovechado uno de mis filtros para incrustar mi ramificación. Y espero que os haya gustado y os resulte bonito y sencillo de hacer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video